Millie Bobby Brown asegura que ha sido hipersexualizada desde que cumplió 18 años. Critica los comentarios como asquerosos. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Millie Bobby Brown ha tomado las redes sociales para hablar abiertamente sobre cómo su persona ha sido sexualizada y objetivizada tan solo a unas horas después de haber cumplido 18 años. Para aquellos que no lo sepan, resulta que la talentosísima Millie Bobby Brown se convirtió oficialmente en adulta el 19 de febrero. Sin embargo, antes de que llegara su cumpleaños, tanto sus fans como la misma actriz notaron que comenzaron a aparecer hilos en Reddit dedicados a contenido para adultos en donde se hablaba sobre la actriz de Stranger Things. Incluso apareció de repente una cuenta regresiva para su cumpleaños cuando se abriría la supuesta página de Reddit y estarían disponibles fotos sexuales de Millie. Obviamente, esto molestó muchísimo a la actriz, quien se dio cuenta, según informes, que la página de Reddit había obtenido más de 6.000 miembros en tan solo unas horas. Y aunque Millie al principio decidió no abordar el tema ni generar controversia al respecto, al parecer el acoso que ha recibido tanto por parte de los medios como incluso de sus mismos fans ha llegado a colmar su paciencia. Al respecto, habló en una reciente entrevista, confesando cómo ha sido su experiencia al ser hipersexualizada. Al respecto, dijo, Agregó que sus experiencias son una buena representación de lo que está sucediendo actualmente en el mundo y cómo los medios, así como la prensa y el mismo público en general no tienen ningún miedo en sexualizar a las jóvenes. Por eso dijo, He estado lidiando con esto toda mi carrera, pero esto se ha vuelto insoportable en los últimos meses. Y es que, como todos ustedes sabrán, Millie ha estado en el centro de atención desde que tenía 12 años de edad y ha crecido frente a las cámaras. Y aunque obviamente ha alcanzado un éxito increíble, esto no ha evitado que la fama venga con su propio conjunto de desafíos, especialmente cuando se trata de su imagen y de la ropa que usa. Millie ha recibido incluso críticas por supuestamente utilizar atuendos que son demasiado grandes para su edad, aunque si se viste como una jovencita, también la critican sexualizando su imagen y diciendo lo buena que está. Aún así, y a pesar de los problemas, Millie insiste en que ella tan solo es una adolescente normal que está lidiando con las mismas preocupaciones que el resto del mundo. Al respecto, dijo, me enfrento a las mismas cosas con las que se enfrenta cualquier joven de 18 años, navegar por ese sendero hasta llegar a ser un adulto y tener relaciones y amistades y todas esas cosas, ser querida y tratar de encajar, mientras al mismo tiempo te concentras en conocerte a ti misma. La única diferencia es que obviamente yo lo estoy haciendo a la vista del público. Curiosamente, esta no es la primera vez que Millie Bobby Brown habla sobre este asunto y sobre cómo los medios han explotado su imagen. Ella dijo, los últimos años no han sido fáciles, lo admito, insultos que al final han resultado en dolor e inseguridad para mí, pero nunca seré derrotada, seguiré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para generar cambios. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.